Hola, te saludo en el amor y la luz del infinito creador. Bienvenido de vuelta. El sexo es una de las cosas más importantes en todo el universo. Es tan importante que la expansión del universo mismo depende del sexo. Y hemos visto en este planeta como al pasar los miles de los años, los sistemas y los cuatro jinetes del apocalipsis se han encargado de destruir el sexo y corromper y distorsionar una herramienta que es crucial para el crecimiento y la expansión de nosotros mismos. Hemos sido bombardeados de sexo por todos lados. Ves sexo en la televisión, en la música, en internet, en literatura, donde sea, existe sexo por todo lado. Lamentablemente, el sexo que hemos recibido y hemos percibido ha sido extremadamente distorsionado y ha sido una herramienta de destrucción en muchos casos. Hoy vas a aprender la perspectiva espiritual del sexo. Realmente el sexo es increíblemente importante para el universo, increíblemente importante para ti, para esta especie, para el planeta y bueno, para cualquier otro planeta. El sexo es el regalo más hermoso que tenemos. La palabra sexo proviene del latín sexus, que significa división, corte o segmentación. Irónicamente nosotros no la conocemos con esa definición. Para nosotros significa conexión o nexo. El sexo es transferencia de energía. El sexo, como nosotros, los seres humanos, lo conocemos, es la transferencia de energía entre dos entidades en sus rayos rojo y en sus rayos naranja, ya que todas las conexiones que existan entre dos entidades es sexual. Es muy importante entender esto. Todas las conexiones que hay entre personas son realmente sexuales, pero las que nosotros conocemos como sexuales o como sexo solamente ocurren a nivel de los rayos rojo y los rayos naranja. Por ejemplo, cuando estás hablando con una persona y compartes un conocimiento o estás aprendiendo, puedes estar teniendo transferencias de rayo amarillo o de rayo azul o de rayo índigo en algunos casos. Cuando tienes a una persona a la que amas incondicionalmente, a un familiar, a mamá, a papá, que los quieres muchísimo, en ese momento hay una transferencia de energía de los rayos verde y esa transferencia sexual. Pero nosotros, los seres humanos, le llamamos sexo únicamente la transferencia de rayo rojo y la transferencia de rayo naranja. Obviamente, el sexo ha sido extremadamente destruido por las entidades religiosas y por todos los cultos que han existido en este planeta, y ha sido totalmente destructivo para la especie humana porque el sexo es tan importante para el universo que, de hecho, déjame decirte algo. El universo tiene solamente dos formas para expandirse y una es el deseo y la otra es el sexo. Son las dos cosas más importantes del universo para su expansión y por lo tanto, si el universo se expande a través del sexo, nosotros como seres humanos nos expandimos a través del sexo. Si tú te das cuenta, es tan sagrado el sexo que tú no estarías escuchándome en este momento ni yo estaría aquí parado si no fuese por el sexo. No existiría ninguna de las especies si no fuese por sexo. No estaría el planeta vivo si no fuese por sexo. No existiría la civilización si no fuese por el sexo. Realmente es supremamente importante y es una herramienta, como todas las cosas que se nos son dadas en este planeta y en nuestra encarnación y en esta existencia, todas las cosas son una herramienta y son un regalo para nosotros. Pero cuando no se sabe usar y cuando no se le sabe dar el uso adecuado, se puede convertir en una herramienta de destrucción y es lo que ha pasado. Bueno, lo que conocemos como sexo, nosotros los humanos, es realmente la transferencia de energía entre dos entidades de sus rayos rojo y sus rayos naranja. Es decir, transferencia de energía de manifestación de materia, poder, dinero, masa, obviamente la materia sería la especie. Y pasándola yo, naranja, manifestación o transferencia de energía de emociones y placer. Es sumamente importante. De hecho, la razón por la que se ha atacado tanto el sexo desde las entidades religiosas en las que han hecho al ser humano sentir extrema culpa por el sexo, era justamente eso, quitarle el poder al ser humano que tiene sobre su propio cuerpo y la capacidad que tiene con el sexo de expandirse a una velocidad grandísima. Obviamente, hemos de entender de ahora en adelante que siempre debe encontrarse un balance en todo lo que hacemos y lo más importante de nuestros rayos de energía es el balance de cada uno de ellos. Si una persona es extremadamente promiscua, obviamente hay un desbalance y eso no es sano para la persona. O si una persona es totalmente célibe y abandona el sexo, por ese lado también hay un desbalance y no es sano para la persona. Todo debe estar en un balance muy, muy adecuado para poder que sirva para nuestra progresión y nuestra ascensión en esta encarnación. Bien, el sexo, quiero que aprendas esto y es supremamente importante. El sexo es igual a dinero, a materia y a poder. O sea, que si el sexo va mal, el dinero va mal. Si el sexo va mal, el poder va mal. Si el sexo va mal, la adquisición de materia, los bienes materiales, la prosperidad física y económica va mal. Y esa es la razón por la que muchas personas están todo el tiempo luchando, luchando con su prosperidad e intentando salir adelante, pero tienen bloqueos de rayo rojo y rayo naranja. Les enseñaron que el sexo era malo, les enseñaron que el sexo era pecaminoso, que el sexo, que todos los fornicarios se van al infierno y estas personas a las que le han enseñado esto han bloqueado tanto sus emociones que bloquean su rayo naranja y por lo tanto sus ideas no pueden aterrizar a través del rayo rojo a la tierra y su economía y su manifestación y su abundancia se ve totalmente perturbada. Voy a expandir un poco los dos tipos de bloqueos sexuales que puede haber, que es el extremo de rechazar el sexo, de no tener sexo, o el otro extremo de ser extremadamente promiscuo. Voy a explicar cada uno de los desbalances y cómo afectan nuestras vidas. Empecemos por la persona que rechaza el sexo, ¿bien? Muchas personas, desde niños, en iglesias, en religiones, les han enseñado que el sexo es malo, que la fornicación es mala y entonces se crea un patrón dentro de la mente de rechazar el sexo y de, en algún momento, gracias a sus instintos naturales, caen en la tentación, la persona entra en un estado de autodestrucción, de autoculpa, gracias al sexo y se genera un bloqueo grandísimo. De hecho, es tan grande el bloqueo que se genera el rechazo del sexo que la persona abandona la capacidad de manifestar y crear y ser poderoso. Esta culpa que genera el sexo y la culpa por tener sexo es tan perjudicial que cuando debo atender pacientes, debo invertir un tiempo inmenso en eliminar la carga de culpa porque, de hecho, la carga de la culpa es mucho más pesada que el sexo y la transferencia energética que ha tenido. Entonces, la persona que ha sido, que ha estado rechazando el sexo y rechazándolo y rechazándolo, tiene dos bloqueos grandísimos de rayo naranja y rayo rojo. Inicialmente es que sus emociones pueden estar erróneas o están totalmente ocultas. La persona tiene una carga de culpa, una carga de vergüenza y al tener un bloqueo de rayo naranja no logran descender las ideas creadoras hacia el rayo rojo que es el encargado de aterrizar las ideas a la tierra. Y cuando una persona tiene mucha culpa o está cargada por vergüenza en su rayo naranja, somatizan su cuerpo en su primer rayo y es muy probable que se empiece a enfermar y el cuerpo empiece a enfermarse gracias a esa culpa. Por otro lado, la persona que tiene su sexualidad totalmente estancada tiene sus finanzas totalmente estancadas. Y ese es el punto más importante de bloqueo para la persona que rechaza el sexo. Ahora, ¿que debes convertirte en alguien promiscuo? No, absolutamente no. A todo encontrársele un balance ya vas a entender cómo. Bien, el punto de la persona que es muy promiscua. La persona promiscua no siente culpa, no siente ningún remordimiento, no tiene ninguna creencia religiosa de pronto o si la tiene ya la ignoró y dice no, yo quiero entregarme la vida y estar con uno y con otro y con uno y con otro y disfrutar mi sexualidad y disfrutar mi cuerpo y bueno y demás. Esto sería totalmente sano si el planeta tierra estuviera sano. Pero el planeta tierra está extremadamente distorsionado y extremadamente destruido emocionalmente y mentalmente y la transferencia de energía de rayos rojo y naranja cuando una persona es promiscua es extremadamente destructiva. Sé que has escuchado que cuando tenemos una transferencia de energía, o sea, sexo como nosotros lo conocemos, toda persona que tiene sexo absorbe la carga emocional. Recuerda, rayos naranja y rayos rojos. Absorbe la carga emocional de todas las personas con las que está. Entonces, por ejemplo, si una persona está con otra, esta persona hace un intercambio de energía y esta energía de la otra persona ha hecho intercambio con cada uno de ellos. De modo que cuando una persona tiene sexo con otra, no se está acostando con una sola persona, se está haciendo una transferencia energética con 20 o la potencia de los que haya tenido. Y las personas que han sido muy promiscuas empiezan a experimentar con el paso del tiempo, con el paso de los años, empiezan a experimentar desasosiego, ansiedad, deseo y es algo incontrolable. O sea, puede convertirse en un absoluto infierno porque su rayo naranja está tan cargado de emociones que es lo peor. Son emociones que no le pertenecen y que están pegadas como larvas a su campo áurico. Y esta persona entra en un desespero, deseo insaciable, desasosiego, desesperación al punto que se pueden llegar a enloquecer. Hay muchas personas que realmente no saben qué es lo que pasa y es justamente, han sido tan promiscuos que se han cargado con muchas emociones equivocadas de infinidad de personas, de incontables personas y estas personas están muy, muy, muy cargadas. Le puede pasar a un hombre que le pague a una prostituta y esta mujer tiene la carga de imagínate cuántos hombres y que cada uno de los hombres haya estado con imagínate cuántas mujeres. Entonces la destrucción que se hace es muy, muy grande a la persona que es muy promiscua. Pero tener sexo es totalmente correcto en el aspecto de que si tú eligieras correctamente la pareja y supieras quién es esa persona, la transferencia de energía debería ser saludable. De hecho, el sexo, como todas las cosas en el universo, se hizo para expandir. De modo que no solamente va a expandir un feto, la especie, las especies, no. Va a expandirte espiritualmente si lo aprendes a usar. El sexo realmente es para expandir. De modo que si tú usas el sexo como herramienta para expansión espiritual, es un camino espiritual. Entonces, la perspectiva espiritual del sexo ¿cuál es? Es la transferencia de energía del cuerpo emocional y el cuerpo físico que al dársele el uso correcto es uno de los regalos más grandes que podemos tener. Entonces, si tú eres una persona que estás totalmente, naciste en una religión y estás protegiendo tu sexualidad, realmente hay un bloqueo grave allí porque la culpa y la vergüenza y la culpa por las creencias son extremadamente pesadas y van a enfermarte en algún momento. Y entonces uno dice, entonces ¿cuidar el sexo es casi igual a ser promiscuo porque ambas cosas se enferman? Sí, ambas cosas se enferman. Nunca los extremos son malos. ¿Qué deberías hacer? Obviamente aperturar tu mente al placer, aperturar tu mente al merecimiento, aperturar tu mente a la abundancia, aperturar tu mente al sexo. Abrir tu mente, abrirte al placer, permitirte sentir eligiendo las personas correctas, eligiendo las personas más sanas. Tu intuición te va a guiar, tu intuición te va a decir quién es la persona indicada para ti. No importa si no tienes una relación, eso lo decides tú. No es necesario tener una relación. Las relaciones casi siempre van a ser una unión de dos traumas en las que las personas pelean mucho. Pero si tú no estás listo para una relación, pero realmente tienes las necesidades sexuales, es importante que elijas bien la persona para que puedas hacer una transferencia de energía que expanda a los dos, que los ayude a los dos a crecer. Y hay algo muy importante respecto al sexo. Ya te voy a explicar por qué es que expande. Cuando acontece el orgasmo, es una explosión energética de primer y segundo rayo de energía, es decir, de rojo y naranja. Y el orgasmo es una de las herramientas más importantes cuando quieres manifestar tus deseos. Cuando estás manifestando tu abundancia, tu dinero, alguna meta que quieres, un sueño que quieres manifestar, se usa a través del orgasmo. Imagínate cuán importante es el sexo. Si tú en un estado meditativo logras en el sexo, en el orgasmo, en el momento de la explosión logras visualizar lo que quieres manifestar en la realidad, esa onda expansiva del orgasmo lo plasma en la materia pensante o en la energía pensante y empieza a formarse una atracción mucho mayor de lo que tú estás buscando, de lo que tú deseas manifestar. Imagínate la capacidad que tenemos nosotros con el sexo de crear y de manifestar. Imagínate. Tenemos el regalo de la masturbación. Tenemos el regalo del orgasmo. Es el premio que nos da el infinito creador cada que expandimos, cada que ayudamos al infinito creador a expandirse más. Es muy importante que trabajes en ti mismo. Vas a empezar a trabajar en tus miedos, trabajar en tus vergüenzas, tus culpas. Si tuviste creencias religiosas que eran antisexo, vas a tener que trabajarlas. Porque de nada sirve que tú te lances por la energía sexual si todavía tienes una creencia que está en contra del sexo. Eso va a enfermar o va a generar una disonancia dentro de tus rayos de energía. Y si eres una persona muy promiscua o que te has lanzado mucho a la promiscuidad y en algún momento piensas, oye, si yo no me siento bien y siento que no puedo, pues no, me siento raro. Tampoco te permita sentir culpa por ello. Todo está bien. Tu vida ha sido perfecta hasta el momento. Es solo cuestión de darle un poco de dirección y hacer las cosas siempre con propósito. Es muy importante verlo como una herramienta, como un regalo. Es un regalo que lo puedes usar o para expandirte y sanarte o para destruirte a ti mismo y destruir a todos alrededor, como siempre pasa con las herramientas y los regalos que nos da el infinito creador. Entonces, recuerda esto. Sexo es igual a poder, igual a dinero, igual a materia. Si el dinero va mal, revisa tu sexo. O mucha promiscuidad con las personas incorrectas o lo estás rechazando. Ausencia de sexo. Si las finanzas van mal, sexo. Ponle mucho cuidado a eso. Es el trabajo que tenemos que hacer para limpiar nuestra sexualidad. Bien, si tienes alguna pregunta, no dudes en comunicarte. Envíala al correo, escríbela en los comentarios abajo, deja tu like. Si sientes que este video te enseñó algún dato nuevo o alguna información, suscríbete. Quédate, esta es tu casa y comparte este video o mis otros videos con cualquier persona que tú sientas que está preparada y que lo necesita. Te dejo el amor y la luz del infinito creador. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!